Música Y pues Chicos y chicas como están aquí con un nuevo video por este canal Yo soy ChrisTV y el día de hoy Como dice el titulo de este video les traigo Eh un video diferente Porque ya al fin encontré una forma De como grabar loco osea como grabar gameplay De Free Fire con buena calidad Ya era hora loco osea ya era hora Buscaba formas de como grabarlo Pero ese no es el caso como ven en el Título del video el día de hoy Bajaremos de heroico Eh pues A plata o a oro o algo así Porque pues vamos a bajar al rango Que podamos Al rango máximo que podemos bajar porque Ya hay un rango En el que literalmente dan puntos Cayendo y pues como soy Pendejo loco no grabe esta parte osea si la grabé Loco bajando de heroico a ver cancelamos Esto si la bajé grabando De heroico pero loco no hice La configuración es bien y resulta que el video Quedo malisimo loco por eso tuve que borrarlo Eh Y pues nada ahora vamos a ver el video Bajando del diamante 4 Hasta oro 4 Hasta platino 1 Hasta plata no se la verdad Pero Eh pues si que vamos a bajar en este video Asi que pues chicos Obviamente quiero decirles que si el video les gusta Denle like Y se suscriban chicos Asi que si nada Vamos para alla Vamos para el video Música Música ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.